Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar Él sana los emperos, echa fuera demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar Él sana los emperos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar Él sana los emperos, reprende a los demonios y calma la tempestad Vamos toda tempestad, vamos de miedo, de temor, de muerte Se va de tu casa mientras tú le dabas, sacúdete, sacúdete, danzando, saltando Sacúdete, saltando, danzando, danzando para Cristo Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre la dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Para salvar al más vil pecador Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús Si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay paz, hay paz en Jesús Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Cristo Vive Cristo Viene Cristo Salva Cristo Vive Cristo Vive Saltando, danzando, saltando Yo te alabo Saltando, danzando, saltando para Cristo Aleluya Gloria a Dios Mientras tenga yo Voz para cantar Al Señor elevo mi canción Al salir el sol Y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Mientras tenga yo Voz para cantar Al Señor elevo mi canción Al salir el sol Al salir el sol Y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor Aleluya Hace maravilla Cuando está aquí Santo es el Señor Aleluya Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor Aleluya Hace maravilla Cuando está aquí Santo es el Señor Aleluya Al Señor por siempre alabaré Al Señor por siempre alabaré Al Señor por siempre alabaré Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana La vida es vana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Con gozo Le alaba Le alaba Saltando Danzando Saltando Danzando Gloria a Dios Vamos en el norte En el sur Vamos ahí Le alabamos Al Rey Celebrando a Jesucristo En todo